Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Yo, muy bien. Hoy, en el Día Internacional de Todas las personas con discapacidad, te saludamos en nombre del diputado Sáquer, presidente del Poder Legislativo. Yo trabajo en el área de discapacidad y hoy saludamos con el grupo de mis compañeros. Todos saludamos a todas las personas discapacidad en el marco de la inclusión, ¿sí? ¡Chau, chau!